Gracias por los beats, tercer mundista también Aquí está, Infamous, es una serie con streamers La vez pasada ya lo comenté y se supone que va a comenzar ahorita Así que pues vamos a ver Ven a divertirte con tus amigos, dice Pero yo no tengo amigos en el server Bueno, voy a entrar